Este martes se ha celebrado la vista del conocido caso como el Loco del Chándal. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el acusado de incendiar la casa de una vecina en la localidad sevillana de Almadén de la Plata. La víctima era jueza de paz del pueblo. Manuel González González, conocido como el Loco del Chándal, excarcelado en 2013 después de la derogación de la doctrina Parot y tras haber sido condenado a 169 años de cárcel, ha comparecido este martes ante la sección tercera de la Audiencia de Sevilla, acusado de la presunta autoría de un incendio declarado en la vivienda de una hermana del exalcalde de Almadén de la Plata, José Luis Vidal, quien quiere confiar en la justicia. Estamos ahora mismo en manos de la justicia, que es lo único que nos queda. Esperemos que haya justicia de verdad y que a este hombre lo vuelvan a condenar. Es un asesino que siempre será un peligro para la sociedad. A la hora de comparecer, el acusado se ha acogido a su derecho a no responder ni a la fiscalía ni a la acusación particular y solo ha contestado a su abogado negando los hechos que se le imputan y que el exalcalde de Almadén relata así. Primero fue mi hermana Lucía la que le quemó la casa. Hubo suerte aquel día porque lluvió aquella noche, lluvió y entonces se quemaron las ventanas y la puerta, pero sin embargo con mi hermana María Dolores ocurrió la cosa muchísimo más grave porque además la casa de María Dolores es casa de pueblo antigua que tiene los techos de madera. Entonces metió fuego a las ventanas y a la puerta en la misma situación, de la misma forma. Un hecho que causó gran estupor entre los vecinos del pueblo que quieren confiar en la justicia y evitar que tanto el acusado como su hermano vuelvan a Almadén de la Plata.